Un delincuente quedó en evidencia durante el robo a una motocicleta frente a la sede de Confaguajira en Rihuacha. El hurto quedó grabado por las cámaras de seguridad en la calle 13 con carrera octava en el centro de la capital del Guajira, cuando el sujeto de una manera cautelosa se lleva el liviano vehículo sin que nadie se percatara. Según denuncian los vecinos del sector, los hurto a motocicletas y a personas en ese sector de la ciudad ocurren con mucha frecuencia. Las autoridades no tienen control en esta zona. Estamos asustados por la delincuencia. Se han hurtado hasta los focos de las terrazas de la vivienda. Estamos a merced de los delincuentes, dijo una vecina que vio el momento cuando el propietario salió y notó que su moto ya no estaba donde la había dejado.